Información ofrecida por CUC Tranquilidad y normalidad en la plantilla de la cultural pese al everbooking de jugadores con la llegada de Hugo Rodríguez que obligará a que haya al menos seis salidas de jugadores mayores de 23 años. Así lo señala Iván González, tercer capitán leonés, que despeja cualquier tipo de duda sobre su continuidad. Sí, si el club quiere. Yo al final soy, como he dicho siempre, jugador del club, pero esto es un negocio. Iván se queda hasta que el club decida que no. Pero en mi caso yo creo que no hay ninguna duda y creo que no habrá ningún problema. En lo deportivo, Iván González señala que el equipo está compitiendo bien en pretemporada y considera que llegarán preparados al inicio de la liga. Califica de dura la baja de Vicente Romero y espera que Albizúa pueda quedarse en la cultural. Estos dos jugadores comparten demarcación con él en el puesto de central, donde Víctor Cea está innovando con un sistema simétrico con tres jugadores en esta demarcación. Hay que adaptarse, yo me encuentro más cómodo de central, es una posición que me obliga a veces a jugar de lateral derecho en defensa y luego en ataque central. Con la diferencia de que hace dos años había ilusión por ascender y ahora prácticamente es una obligación, Iván González confía en un grupo muy bueno a nivel humano y en la riqueza táctica de Víctor Cea para cumplir los sueños del culturalismo. Gracias. 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 Gracias.